Congreso Nacional, Alex Cáceres, porque continúa la sesión en el Legislativo. Buenas noches. Todavía continúa el secretario en los despachos de salud, el doctor Mateu. Un acto de tres horas más o menos ha dado explicaciones, hoy están en la tanda de preguntas. Pero voy a otro tema, siempre con informes especiales, y me parece una jugada salomónica y una salida extraordinaria la que aplica el presidente Luis Redondo. Ayer se presentaron 13 proyectos, 12 proyectos, una moción, Samuel Madrid, Beatriz Valle y Sergio Castellanos, compurroneándose el pecho todos diciendo, bajémonos los salarios. Y vea usted la jugada salomónica y de futbolista de altos quilates que ha dado el presidente Luis Redondo. A partir de mañana, a las 8 de la mañana, abre su oficina para que de manera personal, cada diputado que quiera presentar la petición, la solicitud firmada por puño y letra de él para que le bajen el salario 50, 20 o 30 por ciento, lo que él quiera. A partir de mañana, a las 8 de la mañana, él va a recibir en la oficina a todos los diputados que lleven la petición firmada por ellos para que les baje el salario. Escuchamos de inmediato al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Para que no nos compliquemos, quisiera invitar a todos y cada uno de los diputados de este Congreso Nacional que ha solicitado rebaja de su sueldo, que yo voy a estar aquí las 16 horas del día, todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, esperando que me traigan una carta dirigida al presidente del Congreso y que diga, yo, diputado tal, solicito al presidente del Congreso que me rebaje el sueldo al 50 por ciento. Y yo lo voy a aplicar de inmediato al diputado que me traiga esa solicitud, sin necesidad de aprobación de nada. Pero también lo vamos a aplicar a los viáticos, también a los subsidios y también a los que solicitan que se les dé fondo departamental. Doctor. Bueno, lo que manifestaba el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a partir de mañana todo aquel diputado que tiene la intención de bajarse el salario lo espera en su oficina con una carta firmada por puño y letra de él para aplicarlo en el próximo mes la rebaja que él estime conveniente. Esto en dos vías se llama, Mariel. Uno, que queda claro que en este Congreso Nacional no va a pasar ningún tan solo decreto que haya sido introducido por los diputados para bajar los salarios. No se va a ganar los salarios. Alex, pero es que suena hasta absurdo. Porque va a llegar usted, yo sí quiero que me baje el salario. O sea, debe de ser debatido, debe de llegar a un consenso. Y lógicamente ninguno va a querer, ninguno ni los que han presentado van a querer perder su salario. Pero deben de... Esto evidencia, aquí hoy quedó evidenciado, por lo que le digo, una jugada salomónica, queda evidenciado que no se van a bajar los salarios, ni los diputados, ni ministros, ni viceministros, ni directores. Lo que acabo de escuchar es claro, nadie se va a bajar los salarios. Y no son el Congreso del Pueblo. Y es que no han escuchado al pueblo, no han escuchado lo que la gente quiere, no han leído en las redes sociales la exigencia que se bajen los salarios porque realmente ganan demasiado y hacen muy poco la mayoría. Trabajan tres días a la semana y ganan salarios demasiado elevados. Realmente es indignante. Por eso le digo, es una jugada salomónica. Tienen que ser serios. Nadie se lo va a bajar. Y, o sea, ¿quién en su sano juicio va a ir? Sí, bájenme el 5 y más los que tienen 1, 2, 3 periodos, Alex, que están acostumbrados a estos jugosos salarios. No, esto queda evidenciado. No se van a bajar los salarios, ni los diputados, y tampoco van a exhibir a sus ministros porque han sido claros, los diputados que quieran vengan, pero esa ley aquí en el Congreso Nacional... Y aplaudieron, Alex, ¿quiere? Porque logré ver a unos nacionalistas y de libre aplaudiendo. No, todo el mundo aplaudió, pero de risa por la jugada salomónica que para no aprobar esto, entonces nos vamos por esto. Ambos son gente de poca fe. Mañana les aseguro que van a estar los diputados publicando en sus redes sociales. Alex, mañana les aseguro yo que en el Vespertino vamos a estar mostrando... Vamos a estar mostrando quiénes publicaron y fueron a presentarlo. Sí, bien, que me dan ganas al estilo de Marvin Ponce. Está soñando, está soñando. Que no, hombre, que van a llegar. Que van... No le apague, amigo. Que van a llegar, que van a llegar, van a llegar, porque tiene que hacerlo, pues es una exigencia del pueblo. Yo entiendo el sarcasmo de Mariel, pero la población hondureña no está jugando con esta exigencia. Mire, yo lo único que veo es que mientras a las enfermeras cuesta que les den un pírrico aumento, porque llegaron incluso al Congreso... Mariel, los maestros, los que educaron a estos diputados, ¿cuál es el salario de ellos? ¿Cómo dice? El doctor Matu acaba de decir ahorita, no espera aumento nadie de salud, porque no hay billetes para aumento para nadie. No, y está quebrada esa secretaría. Y no hay ni para pagar el oxígeno, mucho menos para aumento, pero con la disminución que van a hacer y con la firma de cada propuesta de los parlamentarios mañana, entonces le aseguro que va a ajustar el dinero porque se va a recibir una gran partida presupuestaria que va a quedar en las arcas del Estado. Mañana van a llegar, TNF. Mire, ayer decíamos, Alex, hubo dos propuestas, nos decía, la de Samuel Madrid, que decía el 50%, y la de Beatriz Valle del 20%. Bueno, no quieren reducir a la mitad, al menos el 20%, que también es un importante ingreso el que se estaría ahorrando. Pero me parece a mí una picardía, una sinvergüenzada, que están jugando con el pueblo hondureño, y yo creo que ni con ese 20% van a llegar, Alex, ni siquiera es lo que lo han propuesto. Habían dos propuestas del 20%, el diputado Sergio Castellano propuso el 20% y quitar prebendas de los vehículos, que se entreguen los vehículos, temas de seguridad, y que el único que tuviera prebendas fuera el presidente y nadie más de la Junta Directiva. Pero pidió la rebaja del 20% del salario, lo mismo que la diputada Beatriz Valle, quien se fue más alto fue el diputado Samuel Madrid con un 50%. Pero estaremos gastando saliva usted y yo, y al igual que Mariel, porque ya han sido claros, no se van a bajar el salario, ni le van a tocar el salario ni a los ministros, ni a presidentes de bancos, ni a secretarios. No, sería demasiada condena del país, por todo el pueblo hondureño, pero es que lo que la gente quiere. El doctor de San Pedro, el doctor Maña, me iba a conocer más temprano y Alex sabe que es cierto, que él no puede, pues, gana más siendo médico que diputado. Entonces no se hubiese metido a política y se hubiera quedado como lo que haya en la campaña de política. Dijeron que estaban a favor y que iban al Congreso a legistrar en favor del pueblo. Entonces no, no van a legislar a favor. Pero ahora como les tocan al bolsillo, entonces, ¿a qué ve yo? No van a legislar a favor, a lo que van es a enriquecerse entonces. Ahí no tienen voluntad. Él dijo que si se les bajaba el sueldo, lo que se fomentaba eran actos de corrupción. El que es corrupto con buen o mal salario va a ser corrupto. No, pero mañana van a llegar. No, si usted es corrupto ganando lo que gane, Mariel Arteaga va a seguir siendo corrupto. Y van a llegar de todos los partidos. Si usted tiene valores, si usted es una persona íntegra, nada lo va a... O va a recibir la tentación porque somos seres humanos. Pero si usted tiene valores, no va a participar en un acto que es antiético. No, pero ya dijo el doctor Umaña. Eso es una tentación para actos de corrupción. Bueno, creo que mañana todos los diputados del Partido Salvador de Honduras o que el doctor Carlos Umaña sea el primero que está haciendo fila, como dice Mariel, para presentar esta nota. ¿Dónde pidan que se baje el salario? No, tienen que ser todos. La verdad que debe de discutirse. Alex, yo le repito, en las redes sociales he escuchado a la gente. También aquí que ha llamado en HCH donde se les dé el espacio y la mayoría están exigiendo que se baje el salario. El número de diputados lo tienen que aprobar, pero ellos van a quedar los cuatro años. Pero ya con esta propuesta de que se disminuya el salario, que se pueda disminuir también tantas prebendas que tienen los diputados porque no crean que solamente es el ingreso salarial. Hay otras cosas que nadie, nadie se da cuenta, solamente ellos. Alex, te voy a leer un mensaje. Aquí se paga combustible, aquí se paga hotel. Te voy a leer un mensaje. Hay diputados que se les paga la casa. Te voy a leer un mensaje que dice un televidente. Dice, déjalo, hombre. Alex Cáceres no es una salida salomónica, es una lavada de manos como pilatos. Pilatos, cada quien que se clave solo. La institución no se mete en eso. Dice ese mensaje. No, por lo menos le digo que es algo, es una jugada inteligente. Yo lo estoy diciendo de manera sarcástica, criticando el hecho de que voy aquí. Han sido tajantes y han dicho, por lo menos aquí en el hemiciclo, no se le va a bajar el salario a nadie. Bueno, pues el pueblo hondureño va a ser el que va a juzgar, se va a mantener vigilante. Yo aquí estoy recibiendo infinidad de mensajes también en mi teléfono y además en el teléfono de HCH, donde la gente está molesta. Hace 12 años todo era bonito y ahora como no hablan, bueno, nosotros lo hemos hablado en los últimos 12 años y esta propuesta se ha dicho en reiteradas ocasiones, pero ya es el momento, ya es el momento, porque no estamos hablando de un gobierno de austeridad. Vamos a ver cuántos de esos diputados entonces van a cada uno de sus pueblos o sus aldeas a decir, présteme su voto, sin vergüenza. Pero mañana vas a ver, sigo manteniendo mi postura, que van a llegar con el sobrecito a decirle a Luis Redondo, señor, yo acepto que me baje el 20%, el 10%, lo que sea, del salario. La misma jugada, Mariel, a cuando ocurrió el aumento, que todo el mundo dijo, lo vamos a devolver. Y el único que vino a devolver un cheque aquí, que solo devolvió uno, fue el diputado Fabricio Sandoval, Pexi, del departamento de Valle. Fue el único que regresó un cheque, de ahí nadie regresó nada. Entonces automáticamente es la mismita jugada, que la van a devolver al pueblo en otro tipo de obras. Bueno, pero la población hondureña está vigilante y lo que me encanta es que ya despertó. Ser diputado debe de ser un servicio al país, me escribe alguien aquí, sino que se vayan al diablo. Una televidente. Bueno, el salario mínimo de los pobres, ¿por qué no hablan? Ya es marzo y nada. No, porque no les importa. Como ellos están bien, ahí usted ve que no hay empatía, que están en el poder. Mire, este mensaje es lo que le digo. Sí, es que 60 mil son los que quieren bajarse. La propuesta del... Lo que tienen que... Por eso le digo, al menos un 20%. Yo ayer lo decía, está bien, un 50 quizás lo sientan muy drástico. Bueno, el 20%. Pero si llegaron a enriquecerse nada más. Hoy México, todos los diputados tienen otras entradas. ¿Dónde está ese amor al pueblo? Pero fíjate que la propuesta de HCH tiene razón, que se les pague por sesión. Que se les pague por sesión y al que no llegue, que no se le pague. Como es en toda empresa. O que no. Que la gente diga que se les pague por sesión a los parlamentarios hondureños. ¿Sí o no? ¿Estaría usted de acuerdo con esa propuesta? Lo que pasa, Mariel, que ahí yo la contradigo a ustedes. Porque, es como le decía Pati en horas de la tarde, ¿de qué sirve que a este Congreso venga un diputado todos los días a calentar una silla de esas, una butaca, a los cuatro años y en cuatro años no presentó ni un tan solo proyecto? Como un montón, ¿verdad, Alex? Y hay diputados que vienen un día a la semana y presentan 20 proyectos un día a la semana. Y hay barzones que vienen aquí los cuatro años a sesionar y en cuatro años no presentaron un proyecto. Entonces tú dices, Alex, que se les pague por proyecto que presenten. ¿O cómo? Que se les haga una valoración. Es que genera indignación, genera indignación. Totalmente de acuerdo, Alex. Deben de ponerse serios y demostrar que les interesa realmente el pueblo. Deberían de estar todos en un consenso. Pensar en las finanzas de este país que dejaron saqueadas en los últimos años. Que está en una delicada situación. Bajarse el salario los 128, bueno, los 256 diputados. Y además a los ministros que ganan exorbitantes salarios y que no hacen nada. Solo llegan a hacer negocios, a aprobar actos de corrupción en el hemiciclo legislativo, a levantar la mano como borregos, a aprobar leyes de impunidad. O proyectos para beneficiar a sus amigos. ¿Y de qué sirve si cuando van a presentar una ley ni siquiera los dejan hablar la gente de su mismo partido? Penoso. Es que es en general a todos, Mariel. Buenas noches, Cecia. Buenas noches, Alex. Vamos a ver en qué queda. Bueno, vamos a ver en qué queda. Hay que seguir escuchando al doctor Matos. Bueno, la verdad que... Mejor vamos con último, hombre. Qué lamentable. Vamos a ver qué ocurre, pero la población hondureña va a seguir exigiendo. Porque la verdad, Mariel, lo necesita el país. Y si tienen un poquito de amor por esta nación, deben de hacerlo. Para ellos... Mañana vamos a ver posteadas en las redes sociales de cada uno de los parlamentarios, los que sí postean en sus redes sociales, que fueron a la oficina de Luis y del diputado Luis Redondo, que en efecto solicitaron que se le rebaje. Vamos con noticias de Último Momento. Último Momento.